¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oye, no, no! ¡Oye, no! ¡Sí va a pagar! ¡No, no! ¿A qué departamento van, jóvenes? Al, al 312. No, ¿cómo al 312? Vamos a otro ruido. No, no, no. ¿Tienen boletos de entrada? No, pero igual podemos pasar, ¿no? Lo siento, pero sin los boletos, o sin la autorización correspondiente, no los puedo dejar entrar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, papá, a ver, papá. ¿Con quién tengo que hablar? ¿Con Emilio? ¿Con Pastor? ¿Con Benítez? Si no tienes boletos de entrada, retírate, por favor. Evítenos la pena de echarlos de aquí. A ver, a ver, señor. Creo que usted nos está haciendo bien, ¿verdad? Nosotros, ok, los seis, somos los invitados de otro rollo. Somos el grupo que va a cantar en el programa, ¿sí? Faltan dos horas para que empiece el maldito programa y usted no nos quiere dejar pasar. ¿Qué se cree? Tú dile, Roberto. Sí, sí. Venga, Lope, venga. Exacto, aparte, no puede dejar a otro rollo sin invitados. Ándale. A ver, a ver. Si ustedes fueran los invitados al programa, pueden decir cómo se llama su grupo. ¡Claro! 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 Pues si ustedes son los invitados, creo que se van a tener que ir a ensayar a otro lado. Antes de que mande llamar a mis compañeros para que los saquen de aquí. ¡Rápido! ¡Circulando! O sea... ¡Circulando! A ver... O sea, señor... Señor, usted no sabe con quién está hablando. Es que no todos tienen ni idea. ¡Rápido! ¡Circulando! ¡Circulando! ¡Date! ¡Date por! No, 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 no puede ser que el de seguridad no se haya tratado así. O sea... ¿Qué onda, eh? Además, no puede ser que no tengamos un nombre del grupo. Paísaro, tranquilo. O sea, ¿neta tenemos que ponerle un nombre? Mire, entremos, no entremos, necesito un nombre del grupo. Pues sí, es que así no vamos a llegar a ningún lado, chavos. Pero a ver, yo propongo algo. Digo, ¿se puede llamar mi asclavo? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Miren bien! Mejor le deberíamos de poner... Giovanna y sus pollitos. ¡Ay! ¡No, no! ¿Qué les parece... ¿Qué les parece... ¿Qué les parece Generation 2005? ¡Ay, no! ¿Qué te pasa? Pues hay que seguir pensando. ¿Por qué no le ponemos... Ya está. Los expulsados del infierno. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya sé, ya sé, ya sé! ¡Ya sé! Escuchen. Hay que ponerle... ¡Corazón es la tierra! ¡No, no, no! ¡Lupita, no! Sí, y Nico de baterista. ¡Ya digan los nombres! ¡Rápido! ¿Qué se nos ocurre? Bueno, pues, no sé. ¿Romualdo y sus gaitanes? No, ¿verdad? ¡M6! ¡Ay, no! ¡Los patos! 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 Eso me hace que Rebelde sí puede funcionar. Pero... Pero algo más cortito. O sea, tenemos que encontrar como las siglas que se oigan mejor. O sea, Rebelde, algo así como... Como R... 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 ¿Cómo fue? Como RBD. 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 Oigan, pues a mí sí me late el que dice la Lupe, ¿eh? RBD. A ver, chicos. Como las mejores democracias. ¿Quién vota por RBD? ¡Yo! ¡Yo! ¡Perfecto! ¡Venga! ¡Entonces nosotros sí! ¡Ya somos la banda! ¡RBD! ¡Sí! ¡R! ¡R! ¡B! ¡R! ¡B! 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 Por lo que entiendo, quieren entrar de público, ¿no? ¡Ay, obvio! No, no. ¡Claro que sí! ¡Sí, sí, sí! Sí, queremos precisamente eso. Lo que pasa es que, mira, verás, nosotros tenemos un trabajo en equipo, una tarea, tenemos que hacer un programa de televisión. Y obviamente tenemos que irnos a lo grande, ¿no? Tú sabes que tú eres un ícono para la juventud mexicana. Te queremos, te admiramos. Y queremos estar ahí, ¿verdad? ¿Qué vamos a dejar atrás? Ok, sí, sí, sí. Chavos de seguridad, déjenlos pasar, hombre. No hacen nada. Oigan, no hago esto comúnmente, pero... ¿Qué? ¡Órale, vénganse para acá! ¡Súbanse! ¡No, déjame, déjame! ¡Súbanse, súbanse! ¿Qué puede pasar? ¡Gracias, por favor! ¡Perdad! Oye, amigo, pero si soy Edad Ramón, es de otro roño. Puésame su tapete. Ah, aguántame. ¿Ok? Ah, bueno, por ahí hubiéramos. Ok, chavos, a ver. ¡Vénganse! ¡Sí, sí, sí! ¡Eh, eh, eh! ¿Por qué no hacemos esto, eh? Este, vayan ustedes adelante y las chicas que hay un saludo específico. ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Rápido! ¡Ay, Dios! ¡No, no, no, no! ¡Shh! La verdad es que queremos cantar una canción en tu programa. ¡¿Qué?! ¡Sí! Bueno, nada más, una canción. ¡No te cuesta nada! ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Es broma! ¿Dónde está la cámara? ¿Es broma esto? ¡No! ¡No! ¿Cómo que cantar una canción? Yo los dejé entrar a mi camioneta, se subieron, entraron aquí a Televisa, porque querían ser parte del público, ¿no? ¡No! No, lo que pasa es que sí nos surge, la verdad. A ver, ya díganme la verdad. ¿Qué es lo que quieren, entonces? Pues, cantar. ¿Cantar? Chavos, para cantar se necesita tener una disquera, grabar, ensayar. ¡Ah, todo eso! Pero nosotros no podemos saltarnos sin ningún problema. Ok, les doy una oportunidad, ¿quieren? ¡Sí! ¡Vengan en un año! ¡Sí! ¡En un año! ¡En un año! ¿Cómo en un año? Tenemos prisa, además somos jóvenes, tenemos mucha energía y toda la junta. ¡Sí, somos! Bueno, les doy una idea. ¿Por qué no van al programa de hoy o a nuestra casa? ¡Ah, no! O sea, van a Avila TV. Yo tengo que esperar a son en la mañana y entonces como que no es nuestro público. No es el chavo. O sea, nuestro público es el tuyo, es el tarde. A ver, toda la gente te sigue, todos los chavos te siguen a dar, por favor. Ojo, vean esto. Aquí está, monólogo, reportaje Jordi, Lenny Kravitz. ¿Quién? 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 ¡No! ¡Vate a Lenny Kravitz! ¡Neta, no, por favor! Yo necesito conocer a Lenny Kravitz, te lo juro. Por eso, aquí está Lenny Kravitz. ¡Por eso, pero váyanse al público! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, por favor, por favor, por favor, por favor! Que no se puede... A ver, a poco le voy... A ver, pongan atención. ¿A poco le voy a decir Lenny Kravitz? No puedes porque hay unos chavos desconocidos que quieren cantar. ¿Por qué nombre es ese? RBD. No sé. No cambiar cala. Tu encuentro despierto, me dices lo siento, con una lágrima derramas. Me abrazas, me hielo, me pides un beso, y yo me quedo sin respirar. Solo espero un momento, solo dime, no es cierto. Solo quédate el silencio, cinco minutos, acaricen un momento, ven junto a mí, te daré el último beso, el más profundo, guardaré mis sentimientos y me iré lejos de ti. ¡Voy dos! ¡Dos! 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 ¿Quién es este niño? ¡Guara cuatro! ¡Si quieres que graben un disco con tu compañía! ¡No los conozco! ¡Guara dos! Ok, vale, vale. ¿Cómo ves, ladrón? ¿Quiénes son estos güeyes, Adar? No sé, luego tengo una historia. ¡Voy a uno! Oye, ¿qué? ¿Tu vecino? ¿Qué es este cómaco? ¿Cómo es mi vecino? A ver, consente, contenta, perdón. Bueno, güey cuatro. ¿Qué quieres? ¡Guara dos! Perdón. Sí, güey uno. Es el señor bastón. ¿Qué? Es el señor bastón. ¡Voy dos! Bueno. Sí, señor. ¡Guara uno! Uno al aire. ¡Guara cinco! ¡Está encantado! ¿Con esto? ¡Sí, señor! ¡Fue idea mía! ¡Guara dos! ¡Fue idea mía! ¡Guara dos! ¡Fue idea de Lalo también! ¡Guara uno! ¡De Jordi también, señor! ¡De Jordi también fue idea! Señor, ¿cómo podemos platicar un aumento para nosotros si no te rollo? ¡Guara cinco! ¡Guara uno! Me colgó cuando le dije lo del aumento. Bueno. Seguimos con el programa, ¿eh? Seguimos con el programa. ¿Pero quiénes son? ¿De dónde nos sacaste? ¡Guara dos! ¡Guara tres! ¡Guara dos! ¡Dos al aire! ¡Guara tres! ¡Guara dos! ¡Dos al aire! ¡Gracias! En ese momento, ven junto a mí, en el último beso, en el más profundo, para irme sentimiento y me iré lejos de ti. Vamos a un comercial, me los llevo a la entrevista, Lalo, que no corte, Lalo, que no corte, Lalo. Vámonos a la entrevista, vénganse para acá, chavos, vénganse para acá a la entrevista, no nos vamos a ir a corte comercial, yo tengo muchas ganas de saber cómo es que... Chavos, vénganse, corre tiempo, vamos al aire, rápido. ¿Cómo es? ¿Cómo es que empezó? Sí, ahí se están viendo porque estamos en vivo y se están viendo en el monitor de allá. Pero ya, a ver, a ver, orden, RBD, orden, a ver, uno de ustedes, nada más uno que me explique cómo se originó el grupo. Qué interesante historia, espero que en casa alguien haya entendido. Pero bueno, uno de ustedes, nada más uno, nada más uno de ustedes, díganme, ¿cómo salió el nombre de RBD? El aplauso, el aplauso a RBD. Vamos, yo creo que van a tener que organizarse para saber cómo hablar, ¿no? Pero luego se los cuento yo. Vamos a hacer un corte comercial, vamos a un corte comercial. Siguen llegando llamadas, oigan, un montón de llamadas. Léanla, son llamadas de ustedes y vaya que le hicieron R.B.D. En su primera presentación aquí en Otoroyo. Venga, vamos a un corte y regresamos.